¿Qué pasó muchachones? Estamos en el turno 6. Vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos los cantores del vacío y tenemos una reliquia. Una reliquia, papá. Esto nos va a venir como anillo al dedo para sacar un panteón temprano. Y además así no voy a ir por el rey dios. Voy a ir directo por más uno en producción. Oye, nos va a venir de peluches. A ver, la otra sería ver si recluto a un gobernador que en este caso pudiera ser pudiera ser, no lo sé, yo creo que pudiera ser Magnus para cortar todo esto. Bueno, voy a replantear la situación a ver cómo está porque esta reliquia acaba de cambiar toda la situación. Así que vamos a dejarlo por aquí señores y nos vemos el próximo turno.